Hola a todos, soy Vickika, siempre he sido un amante del deporte y la vida fitness y considero que una de las tareas más difíciles como deportista es aprender a dar a tu cuerpo los nutrientes necesarios. Con la receta que la prensadora en frío suco vivo de Imetec nos trae para después de entrenar es un poco más sencillo. Este concentrado contiene dos de los elementos esenciales para nutrir nuestro cuerpo después de entrenar, potasio y carbohidratos. Suco vivo de Imetec es un sistema profesional de alto rendimiento que permite prensar lo máximo de todas las frutas y verduras, incluso los ingredientes más duros y fibrosos. Todo ello gracias al motor de inducción súper potente y al tornillo sin fin ultra resistente con puntas de diamante. Por eso podemos hacer nuestra propia leche de almendras. Lo primero debemos dejar las almendras en remojo durante seis ocho horas. Suco vivo de Imetec nos ofrece tres distintos accesorios para preparar infinidad de recetas. En este caso utilizaremos el filtro de malla fina. Es perfecto para hacer zumos que mantienen un alto porcentaje de las fibras solubles y preparar leches vegetales. Yo siempre reutilizo las fibras sobrantes para hacer tartas y pasteles. Después introducimos las almendras junto con el agua. Ahora quitaremos la piel del plátano y lo introduciremos en la prensadora junto con la leche. La almendra nos aporta energía y el plátano potasio para mejorar la recuperación. Está riquísimo. Como veis la prensadora en frío suco vivo de Imetec es una aliada para hacer concentrados naturales llenos de energía de una manera sencilla. Espero que disfrutéis mucho de vuestros entrenamientos.